El presidente de Azocarba, Mario Benavides, ha manifestado ante el equipo periodístico de Enlace Noticias un alza en los precios de la carne en el distrito de Barraco Bermeja con un 30%. Entre todo el 2021 hemos venido trabajando el aumento de la carne y pues no vemos cómo esto se pueda parar a no ser que se frene la exportación de ganado. Entre 12 mil pesos y más se encuentra la libra de carne de primera y entre 9 mil a 10 mil pesos la carne de segunda en los fruers o supermercados de la ciudad. Pues pasa que la canasta familiar, las ventas se van a seguir disminuyendo porque hemos tenido bastante disminución en la venta. La gente ha optado por comer huevo, pescado, pollo, porque la carne ya se volvió casi que incomible. Asegura Benavides que en la temporada de lluvias el precio de la carne aumenta más por varios factores. Ese es el gran temor que tenemos como gremio porque los ganados al ver mejor precio en las diferentes capitales pues se va a ir para allá y va a haber de pronto una disminución en la venta de ganado en pie y en canal aquí en Barraco. Lo manifestado por el representante de Azocarba es que se refleje a futuro, que aumente más el precio y es de total preocupación debido a que las ventas podrían disminuir y las personas van a optar por otras proteínas como el pollo, el pescado o el huevo. Esperan que los consumidores compren en los sitios autorizados para mayor tranquilidad.